Marcela Closterboer, Tomás, la actriz Marcela, Marcela Closterboer, Marcela Closterboer y un merecido descanso en la Sierra Cordobesa Las Increíbles. Vacaciones familiares de Marcela Closterboer en Miami de Pampita, Marcela Closterboer, los mejores looks en el desfile de Fabián cita a todo trapo. Las mejores fotos del cumpleaños de Marcela Closterboer Noticias La respuesta de Verónica Ginás a la prohibición del lenguaje inclusivo. Maricler Ravane, del Medioevo al futuro por Julien Docena en Paris Fashion Week caras el emotivo mensaje de Benjamín Vicuña. Para Bautista, aprendí a ser papá para Brisas Ford renovó su SUV más económico Compartí esta nota Marcela Closterboer revolucionó las redes recientemente al subir varias fotos con su hermano más grande, llamado Tomás. Hoy cumple él, mi hermano y mejor amigo. Qué lindo tenerte en casa, le escribió a su compinche. La foto con su hermano hizo que, en pocos minutos. La publicación se llenara de comentarios preguntando por él. Cuñada jajaja. Feliz cumple Tommy, Instagram del hermano y presentalo, fueron. Algunos de los mensajes que recibió la actriz después de desearle un feliz cumpleaños en las redes sociales. Tomás Closterboer es el hermano mayor de Marcela. Está en pareja con Justina Ladogana y tiene un hijo llamado Koua, ahijado de la actriz. A mí la tele de chica no me gustaba nada de nada. Me acuerdo de que iba a la casa de mis primas y cuando ellas se ponían a ver algo en la tele. Yo me enojaba y me agarraba un mal humor tremendo. No me gustaba. A mi hermano, Tomás, le encantaba ver la tele pero yo nada. Es mi único hermano y es un año y medio más grande que yo, comenzó relatando sobre su hermano. De chico él miraba mucha tele y yo nada. Por eso, no era un anhelo mío trabajar en televisión sino que solo quería ir a las clases de teatro. Disfrazarme, actuar y divertirme. Lo que siempre me gustó fue actuar pero no la parte de ser famosa, agregó la rubia. Marcela Closterboer concluyó su testimonio refiriéndose a la vida en el exterior que lleva su hermano, en Oau que es una de las islas de Hawái. Voy cada tanto a verlo pero es tan lejos que el viaje se hace medio insoportable. Tomás vive allá hace más de diez años. Tiene tres restaurantes y una cervecería. La repegó, es un genio. Igual te digo que está la idea de que Hawái es un viva la pepa pero no. Él trabaja un montón. Se levanta temprano, lleva a su hijo al colegio y arranca a laburar. SDM Número Díaz 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 Díaz